Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. Bueno, pues le atinamos al pronóstico de la Selección Azteca contra Corea del Sur. México ganó con un marcador de 2 por 1. La verdad, un muy buen juego de México, una vez más. Lleva dos partidos muy bien jugados. Y bueno, pues el resultado se dio. Así es que ahora vamos al siguiente encuentro de la Selección Azteca, que ahora se enfrentará a Suecia. Y bueno, vamos a dar los pequeños datos para saber un poquito más contra quién nos enfrentamos o contra quién se enfrenta la Selección Azteca. Dicho encuentro se va a realizar el día 27 de junio a las 9 de la mañana. Y bueno, la sede será el estadio Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno, esa será la sede. Y bueno, pues en el ranking mundial de FIFA pone a México en el lugar número 15 y a Suecia en el lugar número 24. Así es que una vez más, por ranking, tenemos una leve superioridad ante los suecos. Y bueno, estas dos escuadras se han enfrentado en nueve ocasiones, siendo el resultado dos victorias para México, cuatro para Suecia y tres empates. Estas selecciones solamente se han enfrentado una vez en mundial. Y esto fue en Suecia, en 1958, donde bueno, pues no le fue muy bien a la selección mexicana, ya que perdió con los suecos tres por cero. Y bueno, a la postre, el equipo de Suecia llegaría a jugar la gran final de ese mundial. Pero bueno, se toparon con Pelé y Brasil. Así es que bueno, Suecia no es ningún novato en mundiales. Es la número 12 que juegan en campeonatos mundiales. Así es que bueno, Suecia se debe tener cuidado, ya que como lo dije, no son ningún novato. Y bueno, pues también hay que hacer mención de la gran ausencia de Suecia, ¿no? Su gran estrella en los últimos años, bueno, Ibrahimovic, lo cual, pues ya sabemos, desgraciadamente, no fue al mundial. Así es que, pero hay dos jugadores que para mi punto de vista debemos de seguir un poquito más de cerca, que son Berg y Lindelof. Dos jugadores que debemos de seguirlos. Son muy buenos jugadores estos dos jóvenes. Así es que bueno, pues estos son los datos que tenemos de estas escuadras. Así es que, pues mi pronóstico es el siguiente. Sabiendo, pues, que México ya ganó dos partidos, que si aún es verdad, no está resuelto todo. Bueno, pues el obligado a ganar es Suecia. Ya que después del partido que dio contra Alemania, que le sacaron, híjole, en el último minuto, con una generalidad de Kroos, Suecia va a salir con todo, va a salir a ganar. Así es que México tiene que ser muy inteligente. Y yo creo que el marcador, bueno, pues va a ser un empate, un empate de dos a dos. México contra Suecia quedan dos a dos. Ese es mi pronóstico. Te invito a que dejes el tuyo en la caja de comentarios. También quiero agradecer a toda esa gente que se ha suscrito al canal. Ya rebasamos los 400 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Y bueno, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!